En este video conocerás la fórmula efectiva para combatir el estrés y la ansiedad. Pero antes de entrar a decirte cosas puntuales de qué has de hacer que está científicamente comprobado, te voy a contar una historia. Me acuerdo que estaba viendo una conferencia de Jürgen Klarik, es un gran, gran influenciador aquí en Latinoamérica. Y recuerdo que él le pregunta a un auditorio que hay más o menos 2.500 personas presentes, les pregunta, ¿quiénes son los hombres que han tenido muchísimo estrés, que han estado al punto incluso de que sus penes ya no se levantan? ¿Quiénes son esos hombres que tienen muchas deudas y no saben cómo solucionarlas y que ya con su pareja sexualmente no funcionan? Y recuerdo que un hombre levantó la mano. Y me pareció brutal, primero que todo por el nivel de confianza y el nivel de honestidad que tuvo ese hombre al tomar ese acto de valor y salir a contarlo. Pero también porque me di cuenta que el estrés y la ansiedad es algo serio. ¿Cómo saber si tenemos estrés? Primero que todo definamos qué es el estrés. El estrés es que te saca el cuerpo de la homeostasis. Son todas las acciones, eventos, sucesos que hayas vivido en tu vida, en tu día, y que te sacaron de homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis o la meostasis? La homeostasis o homeostasis es que tus células, que tus glándulas, que tus órganos hagan lo que tienen que hacer en el momento en que tienen que hacerlo. Así de sencillo. Y si no lo hacen, tu cuerpo está estresado. Bien. ¿Qué consecuencias puede traer el estrés? Calvicie, prematura, olvidar la memoria, dolores frecuentes de cabeza, vas a tomar malas decisiones cuando estás ansioso, comes de manera compulsiva, duermes de manera compulsiva, hablas de manera compulsiva, escuchas música de manera compulsiva. Eso ocurre cuando estás, por ejemplo, en periodos de ansiedad. Y de igual manera, y para terminar, quiero que sepas que no solamente tienes el estrés físico, ¿sí? También hay estrés emocional y hay estrés social. El estrés físico ocurre cuando te intoxicas, porque comes mariscos que estaban dañados, te intoxicaste, estrés físico. Te caes, te raspas, te partes un hueso, estrés físico. Estrés emocional. El estrés emocional ocurre cuando eres mamá, soltera, cabeza de familia, tienes deudas, tus hijos se enfermaron, y además de eso, además de eso, te estás comenzando a enfermar tú. Todos estos factores hacen que generes esos pensamientos que parecen un círculo vicioso y que nunca sales de ahí. Eso es estrés emocional. Y el estrés social es el estrés que sentimos. Porque las personas dan por sentado que tú, por tener 30 años, ya tienes que tener hijos. O tus papás dan por sentado que tú, por llevar 5 años con tu pareja, ya te vas a casar. El estrés social es literalmente esa carga que nos ponemos por el qué dirán de las personas. Y eso recuerda que siempre nos va a afectar a un punto químico, a un punto biológico. Si no me crees, recuerda que si duras más de 20 minutos, más de 30 minutos en estrés, vas a cambiar la manera en que digieres tus alimentos, en que procesas tus pensamientos. Tu cuerpo va a comenzar a generar sustancias, o mejor, el estrés va a generar hormonas, como la adrenalina, como el cortisol. Estos son simplemente dos ejemplos que se van a quedar dentro de tu cuerpo. Y entre más tiempo estén estas hormonas, por largos periodos de tiempo, más fácil te vas a enfermar. Ahora sí, ¿qué puedo hacer entonces Gus para sacar el estrés y la ansiedad de una vez por todas en mi vida? Primero que todo, ejercicio. Y el ejercicio puede ser algo tan sencillo como salir a caminar. Pero ojo, no cometas el típico error. No simplemente salir a caminar. Hay que salir a caminar y lograr que sudes. Si sudas, está perfecto. Ejercicio que no te genere sudoración no sirvió para nada. Pero también, normalmente me dicen Gus, y es importante hacer cinco horas de ejercicio, o dos horas de ejercicio, o quince minutos de ejercicio. Te repito, suda. Haz el tiempo que hagas, suda. Y puedes ser loco, porque en realidad, el ejercicio físico es estrés para el cuerpo. Pero ese estrés, en dosis controladas, va a ayudarte a reducir el estrés emocional también. Segundo, suplementos. Es importante que tomes suplementos. Y hay varios que yo te sugiero tomar. Primero que todo, omega 3. Puedes tomar gotitas debajo de la lengua sublingual de CBD. Te sugiero tomar citrato de magnesio, alfa-GPC colina. Son cuatro suplementos, complementos, que normalmente no están en tu vida, y que si los pones, pueden hacer grandes diferencias. En especial el magnesio y la alfa-GPC colina para la reparación muscular y para el cansancio y la fatiga mental. Es importante que tengas círculos virtuosos. Tener vínculos sociales fuertes. Es importante que tengas buenos amigos, buenas amigas y familiares con los que te puedas abrir y contarles las cosas que ocurrieron en tu vida. Sean bonitas para que celebren el triunfo o sean difíciles para que juntos, literalmente, se atrincheren y enfrenten lo que pueda, en este momento, ofrecerte la vida. Es importante que sonrías. Seis sonrisas en tu día. Y si se te dificulta sonreír, pues iniciemos en este momento. Así que ahí donde estás, sonríeme. Muéstrame esos dientes. Muéstrame los dientes. Eso. Muy bien. ¿Sabes? En el proceso de reducir la ansiedad y el estrés, te van a ofrecer que vayas de fiesta, que te cortes el pelo, que te tintures el pelo, que vendas lo que tienes y que te vayas a la playa, que cambies de trabajo, que cambies de celular. Te van a invitar a muchas cosas a las que tienes que aprender a decir no. No, 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 no. Y muchos no. Cuando eres capaz de decir que no, estás asegurando la vía más rápida de tener tranquilidad en tu vida. porque ese no puede acelerar el alejar personas de tu vida, alejar lugares, alejar hasta pensamientos. Cuando tengas un pensamiento de suicidio, de ira, de rabia, hasta de volverte un asesino, si nunca lo has tenido súper, yo sí los he tenido y sé que hay personas que tienen pensamientos de asesinato a diario incluso. Es importante que digas no. El decir esta palabra y se lo haces incluso en voz alta y duro, corta por completo el flujo normal de esos pensamientos. La organización. ¡Ay, qué tema! Si eres presa, si eres víctima del estrés y de la ansiedad, organiza. Y organizar es tan sencillo como tomar tu teléfono y ver los mensajes que no has respondido. Eso es organización. Pero también organización es ver cómo está tu closet, ver cómo se encuentran los cajones de los muebles en tu casa. ¿Cómo está tu bolsa, tu billetera, tu bolso? ¿Hay orden o hay cosas que llevan meses ahí y nunca los usas? ¿Cómo está tu alacena? Organización. Y recuerda que la organización también la puedes ver aplicada en hacer algo tan sencillo pero tan efectivo como una libreta donde escribas las cosas que vas a hacer con tus pendientes. Eso te va a liberar espacio mental y vas a usar la cabeza para tomar decisiones de acción y no para decir ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ya lo tienes en una libreta. Recuerda practicar metodologías de conciencia. Bajarle la celera a la vida. Puedes meditar, puedes orar, puedes rezar, puedes contemplar, puedes hacer yoga, puedes hacer pilates. Si quieres aprender a meditar, recuerda que en nuestro canal aquí en Embajada de Luz, pero también en Instagram, en Embajada de Luz, puedes encontrar muchas meditaciones. Meditaciones guiadas desde tres minutitos hasta veinte, veinticinco minutos. Meditaciones para reducir el peso, para abrirte de nuevo al amor, para fortalecerte desde los pensamientos hasta el cuerpo, es decir, para fortalecer tu sistema inmune. Realiza prácticas de conciencia y ojalá, y te lo digo en serio, ojalá logres hacerla a eso de las once de la mañana y también tipo cuatro de la tarde. Cuando estás en pleno afojeo, sacar unos dos, tres minutos, te puedes reencauchar y recentlar. Esta me encanta. Sexo. Sexo. Ah, sexo. Sexo. Ten mucho sexo. Sexo con tu pareja, por favor. Si no tienes pareja, no vayas de flor en flor. Escoge una pareja, escoge una flor y quédate ahí. Y ten mucho sexo. El sexo, el hacer el amor, te puede segregar oxitocina. Y, ¿sabes? Esta es una manera natural de hacerlo. Y quiero hacerte una aclaración. Si no tienes pareja, no quieres estar en este momento en pareja, también tócate. La masturbación no es mala. Si le metes pornografía y te vuelves adicto, que para poder comer, para poder irte a una fiesta, para poder pensar, tienes que masturbarte, ahí sí ya es un problema. Pero también te puedes tocar. Si no eres capaz de darle, ojo, una de las cosas más espirituales en este mundo que considero yo es vivir al máximo tu corporalidad. Si no eres capaz de darle placer a tu cuerpo, jamás vas a conocer los placeres profundos de tu esencia. Porque son capas. Recuerda escuchar música. Para reducir el estrés y la ansiedad, puedes ponerte tus audífonos y poner las canciones que más te gusten. Y canta. Si vas en tu auto, sube los vidrios y canta, desahógate, canta, grita. Y mueve también las nalguitas y el esqueleto. Y bueno, estamos llegando al final de este video. Esto lo he probado yo. Esto lo han probado mis estudiantes de programas pagos y de programas gratuitos. Y hablando de esto, me gustaría que me contaras qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que a ti te gusta o qué es lo que haces tú para reducir y combatir el estrés y la ansiedad. Recuerda que si estos temas te apasionan y si quieres darle por completo un giro a tu vida para decirle chao al estrés, chao a la ansiedad, te puedes inscribir a la certificación internacional en amor propio. Esta certificación ya la han tomado más de 10 mil personas. Y es una certificación que se la decidimos regalar al planeta. Porque sabemos que el COVID afectó mucho la parte mental y emocional de las personas. En esta certificación que son 7 días, son 4, son 5 clases, específicamente te vamos a mostrar el paso a paso para que entiendas cómo funciona tu mente y logres controlarla, cómo funcionan tus emociones y logres controlarlas y si transformas tu mente y tus emociones vas a poder transformar tu cuerpo y vas a tener resultados diferentes. No tiene costo monetario pero tampoco sé hasta cuándo va a estar disponible. Así que muévete y aprovecha. Da click aquí en la descripción de este video y vas a poder registrarte. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video si te ha encantado. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.